Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. La fortuna ayuda a los audaces. El sol de Venezuela nace en el sequivo. Nace en el sequivo. Y el agua y disciplina y honor es nuestra única opción. Leales siempre, traidores nunca. Mi comandante jefe, permiso para retirarme. Muy bien. ¡Avanza! Bien, allí observamos la llegada del mandatario venezolano, comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nicolás Maduro Moros. En el acto con motivo, el 27º aniversario de la aviación militar bolivariana y 25º de la rebelión de la Fuerza Aérea Venezolana, el 27 de noviembre de 1992. Allí se espera, pues, se rindan honores al mandatario venezolano. Ahí está haciendo acto de presencia al patio de honor de la Academia de la Aviación Militar Bolivariana. Y se prevé, pues, el desplazamiento y la llegada del presidente por el pasillo presidencial o el pasillo central, donde se encuentra, pues, precisamente una exposición de la aviación militar bolivariana. Y allí, pues, se prevé el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, presidente de la República Nicolás Maduro Moros. También observe una simulación que se realizará en el recinto. Allí estamos viendo, precisamente, la llegada del patio de honor del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Recibido por un comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y también por una representación del pueblo. Doctora Cilia Flores Maduro, primera combatiente de la República. Allí está haciendo la doctora del Cielo N. Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Del ciudadano general en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa. Ciudadano almirante en jefe, Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadano general en jefe, Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. El ciudadano mayor general, Iván José Hidalgo Terán, comandante general de la aviación militar bolivariana. Y de los señores oficiales, mayores generales y almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y de más autoridades especialmente invitadas a este acto. Hoy la aviación militar bolivariana, arriba a su nonagésimo séptimo aniversario, volando alto en la defensa de la soberanía nacional. Y recordamos el vigésimo quinto aniversario de la rebelión cívico-militar del 27 de noviembre de 1992. Aviación militar bolivariana, poder aéreo al servicio del pueblo. Callejón de honor, ojalá de... De frente... Marr! 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 ¡Gracias! ¡Aviscre! ¡Zum! Señoras y señores, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes. El sol de Venezuela nace por el río Sequibu. La FAN es Venezuela. El cielo es prodigioso con los que combaten por la justicia. Aviación militar bolivariana. El señor mayor general Iván José Hidalgo Terán, comandante general de la aviación militar bolivariana, le da la más cordial bienvenida al señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Haciona doctora Silvia Flores Maduro, primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela. Haciona doctora Delcia Eloina Rodríguez Gómez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Representantes de los poderes del Estado venezolano, ministras, ministros del gobierno bolivariano, gobernador del Estado de Aragua, general de visión Rodolfo Marco Torres. El señor general en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa. Señor almirante en jefe, Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional. Señor general en jefe, Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. De los señores oficiales, mayores generales y almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Del cuerpo de generales de la aviación militar bolivariana, señores oficiales agregados militares, navales y aéreos. A autoridades eclesiásticas y en especial al pueblo, al soberano, pueblo de Aragua, que hoy nos honra con su presencia en este patio de honor de nuestra alma mater, Academia Militar de la Aviación Bolivariana. Con motivo de la celebración del nonagésimo séptimo aniversario de la aviación militar bolivariana, Paladín del Espacio Soberano. Y del vigésimo quinto aniversario de la rebelión cívico-militar, 27 de noviembre de 1992. Hoy más que nunca tenemos patria, en esta llama sagrada, en este suelo sagrado. Unidad, lucha, batalla y victoria. Recordando a nuestros héroes libertadores, con profundos pensamientos patrióticos. Amo la libertad de la América, más que a mi propia gloria. Y para conseguirla, no me ha ahorrado el sacrificio. Mi libertador, ¿es usted? Sí, el libertador de seis naciones. Simón Bolivar. ¡Ale, la maña de la fe! ¡Ale, la maña de la maña de la maña! ¿Y quién es usted? ¡Ah, ahora sí podemos hablar con la pofruesa! ¡Qué timbre lo oligarcas! ¿Mi nombre es ese que es el sabor? ¡Pero el pueblo me ha dado el nombre de general del pueblo sobrano! ¡Ale, la maña de la maña! ¡Ale, la maña de la maña de la maña! ¡Ale, la maña de la maña! mí estar frente a usted, frente a dos valientes herreros, quienes alimentaron mi mente y mi espíritu, sembrando las raíces de lucha en un pueblo indómito que no se ha doblegado ante ninguna nación. Mi general en jefe, le informo que soy el teniente Carlos Miguel Valdó, piloto de esas increíbles aeronaves que vuelan como las aves. Fui uno de los primeros pilotos en usarla. Me convertí en un as de la aviación mundial, conformé parte de la unidad de vuelos más famosa y temida de toda la historia, el circo volante de Richtofen, el varón rojo. Fundé y pertenecí a la aviación militar venezolana. Hace 97 años, nacida como un arma del ejército libertador, así como en sus tiempos conquistaron la independencia a caballo, nosotros los aviadores continuamos defendiendo a la patria desde el aire a través de nuestros aviones. Y disculpe, ¿quién es usted? ¿Lo conozco? No lo creo, pero yo sí los conozco a ustedes. Soy el hijo de sus ideales, nacido bajo las raíces de lucha del libertador Simón Bolívar. De igual forma que el general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora, y el teniente Carlos Miguel Valdó, quien hace 84 años emprendió su vuelo a la inmortalidad para brindarnos ese espíritu combativo que nos mantiene en la lucha incansable de defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años. Yo soy el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, líder de esta revolución bolivariana. Estoy profundamente orgulloso de esta Venezuela socialista, revolucionaria y soberana, construida por estos hombres y mujeres de gran valor y compromiso para con esta revolución. El orgullo es mutuo, mi general en jefe. Muchísimas gracias. De igual forma, debemos recordar que en un día como hoy, aquí en estos valles de Aragua, encima de este patio de honor, en este cielo patrio, fue llevado a cabo el primer y único combate aéreo de un avión militar venezolano. Fue el salto de aquella aviación servil a la naciente aviación militar bolivariana creada por todos nosotros, por todos estos compatriotas. Y de esta manera pues, nos despedimos de este hermoso pueblo victorioso. ¡Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Que viva la aviación militar bolivariana! ¡Que viva la unión cívico-militar! ¡Que viva la!" ¡Son nuestros héroes y libertadores en esta patria grande, en este suelo sagrado! Así, como el sol de Venezuela nace en el esequivo, entonamos las gloriosas notas de nuestro himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo! Letra de Vicente Sale, música de Juan José Landaeta, interpretado por artistas nacionales, voces infantiles y el pueblo venezolano. Acompañado en la voz del comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, cadete por siempre. Se invita al público asistente a entonar las gloriosas notas de nuestro himno nacional. ¡Atención! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Atención! 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 ¡Al hombro! ¡Ar! Honores patrióticos, Bolivariano Socialista Revolucionario. Con vista al estandarte del Comandante Supremo y Eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Atención presente en... ¡Ar! 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 ¡La patria! ¡La patria! ¡Al hombro! ¡Ur! Con vista al estandarte del general del pueblo soberano, general en jefe Ezequiel Zamora. Atención presente en... ¡Ur! ¡Al hombro! ¡Ur! Con vista al estandarte del libertador general en jefe Simón Bolívar. Atención presente en... ¡Ur! 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 Descansen ¡Arr! ¡Aviscreé! ¡Chum! ¡Aviscreé! Y a máximo rendimiento se presenta un helicóptero Cougar AS-532 del Grupo de Operaciones Especiales Nº10, tripulado por el ciudadano coronel Luis Ricardo León Paiva, director de medios aéreos de la Red y Central, y el ciudadano capitán Omar González Fuárez, capitán de nave de dicha aeronave. Para descender, una patrulla comandada por el ciudadano general de brigada Santiago Alejandro Infante Itriago, director de la Academia Militar de la Aviación Bolivariana y comandante de la agrupación de parada, asistido por sus comandos ayudantes. En esta oportunidad, descienden de este sistema de ala rotatoria para realizar una maniobra de reconocimiento, observación, búsqueda y rescate, ya que tres elementos disuasivos, disuasorios, que atentan contra la paz de nuestra República Bolivariana de Venezuela, a la cual tienen sometida en estos momentos con el acaparamiento, la guerra económica, la guerra de los medios, lo cual infunde temor en nuestra población, desprestigiando el gentilicio nacional venezolano, bolivariano de hecho y de derecho. Esta patrulla tiene como misión rescatar la paz de Venezuela. En tal sentido, gracias a la información aportada por el pueblo y la milicia en perfecta unión cívico-militar, se presume que en la zona de operaciones se encuentran tres elementos pertenecientes a una banda organizada, dedicada al contrabando, tráfico, extracción, extorsión, acaparamiento y secuestro. Dicha banda tiene un rehén género femenino, quien representa la paz de Venezuela. La patrulla comando empleará el método de resistencia táctica, recientemente creado en el seno de nuestra Universidad Militar Bolivariana y adoptado por nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con el que se ponen en práctica las cuatro elementos del combate y las doce disciplinas básicas del combatiente, logrando así, de esta manera, una transición del combate individual y al combate en equipo. Garantizando de esta manera la soberanía, independencia y la paz de Venezuela. Previa orientación en el terreno y observación del área de operaciones, la patrulla soberanía ordena un alto para organizar el asalto a la posición enemiga observada frente a la tribuna, empleando cuatro elementos del MRT, los cuales son fijación, engaño, ruptura y reserva. El elemento fijación se encargará de enganchar al enemigo y mantenerlo posicionado en un lugar determinado con sus armas de apoyo mediante el fuego, portando el brazalete color rojo. Se observarán de esta manera el frente de la tribuna central. El elemento engaño, su misión es entraer y entretener las unidades enemigas, portando el brazalete color azul. Se aproximan por la derecha de la tribuna. El elemento ruptura, portando el brazalete tricolor, tiene como misión penetrar la zona sobre el enemigo en un punto débil, con la finalidad de alcanzar los objetivos. En ese mismo instante, el enemigo ruptura llega por la retaguardia del enemigo, donde el mismo es sorprendido por los comandos, asegurando de esta manera la operación. De esta manera, la siempre hidalga y heroica Venezuela, ha sido liberada una vez más como ejemplo de paz, autodeterminación, desarrollo e integración regional y del mundo. Mi comandante jefe, el comando de la operación soberanía informa nuestra fuerza armada nacional bolivariana en contra de la guerra económica, la extorsión, el secuestro, los intentos de estabilidad, han logrado mantener la independencia, la soberanía, la estabilidad y la paz de nuestra madre patria de Venezuela. Soberanía, posición. Atención. ¡Tir! Al hombro. ¡Aire! ¡Vista, la iz! ¡Tir! ¡Chávez vive! La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el esequivo. Nace en el esequivo. Rumbo al centenario de la desviación militar bolivariana. Leales siempre, traidores nunca. Buenas tardes, mi comandante jefe. Buenas tardes. Permiso para hablar con usted. Adelante. Parte por la agrupación de parada y desfile aéreo. Presentes en tierra y en el aire y en perfecta unión cívico-militar, 1.614 combatientes, revolucionarios, bolivarianos, socialistas, antiimperialistas, feministas, samoristas y hoy más que nunca radicalmente chavistas, capacitados, entrenados, adiestrados y equipados para continuar garantizando el cumplimiento de lo establecido en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Basándonos en los artículos 1, 3, 130, 326 y 328. Asimismo, y especialmente para garantizar los mandatos de nuestra soberanísima y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente. Mi comandante jefe, en este año de centenario del natalicio del general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora, hemos alcanzado a consolidar la unión cívico-militar que junto a la territorialidad y a la conciencia patria, se han convertido en el arma más poderosa y perfecta para combatir la guerra de cuarta generación que los traidores de la patria, auspiciados por el imperio yanqui, han intentado imponernos. Hoy, cuando recordamos a nuestro comandante Hugo Chávez, que siempre nos decía, unión cívico-militar, territorialidad, conciencia patria, el mismo comandante Hugo Chávez, que nos recordaba que teníamos que regresar nuestras historias y nuestras raíces para consolidar la paz, también es preciso recordar que hace 100 años, el Teniente Carlos Meyer Valdó alcanzó su primer derribo en combate aéreo durante la Primera Guerra Mundial. Tres años más tarde, de esa gesta heroica internacional, nace en Venezuela nuestra aviación militar como resultado y consecuencia de una colecta realizada por el pueblo de Venezuela y una donación para equipar nuestro ejército con aeronaves militares. Siempre ha tenido la razón nuestro comandante Chávez, siempre nos ha fortalecido la unión cívico-militar y nos seguirá siendo fuerte la unión cívico-militar. Mi comandante Chávez, tú por ahora, del 4 de febrero de 1992, nos colocó en vigilia constante hasta el 27 de noviembre de ese mismo año, cuando, siguiendo tu ejemplo, los aviadores revolucionarios decidimos amanecer con el rugido de las hélices y el estruendo de las turbinas militares unidos al pueblo de Venezuela para darle continuidad a tu revolución bolivariana y que hoy llevaremos a la victoria popular. Hoy, cuando cumplimos 97 años de carrera institucional, 25 años de la gesta heroica del 27 de noventa y dos, la aviación militar bolivariana reitera que comprometida con su pueblo, leal con su pueblo, con su constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con usted, mi comandante en jefe, y con nuestra Asamblea Nacional Constituyente, nos mantenemos firmes en unidad, lucha, batalla y victoria por la independencia, la soberanía, la autodeterminación, la democracia y las glorias del bravo pueblo de Venezuela. Mi comandante en jefe, solicito su autorización para dar inicio al acto con motivo de la celebración del 97º aniversario de la creación de la aviación militar bolivariana y 25º aniversario de la gesta heroica rebelión cívico-militar del 27 de noviembre de 1992. Muy bien, general, Santiago Infante y Triago, a través de usted, quiero transmitir mis felicidades, mis felicitaciones, mi reconocimiento a la aviación militar bolivariana, en sus 97 años de ser fundada por el pueblo, y en esta fecha muy especial, 27 de noviembre, en los 25 años de la rebelión anti-oligárquica, anti-imperialista, de los aviadores militares que refundaron la aviación militar ahora sí con la bandera de Bolívar. A esta hora le recordaba al general en jefe Padrino López, al almirante en jefe Ceballos, a los comandantes del ejército, de la aviación, de la armada, de la Guardia Nacional, de la milicia nacional bolivariana, que aprovecho para saludarlos, así como aprovecho para saludar de manera muy especial a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, doctora Delcy Rodríguez, presente. Al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, doctor Michael Moreno, al contralor general de la República, profesor Manuel Galindo, a la defensora pública, doctora Barreiro, a todas las autoridades presentes, a la primera combatiente, Cilia Flores. Y recordábamos hace unos minutos, a esta hora, hace 25 años éramos unos muchachos llenos de sueños y esperanzas. A esta hora era triste el parte, porque estábamos derrotados, circunstancialmente derrotados. Pero, general, Santiago Infante, sepa usted, y sé que muchos de ustedes recordarán, quizás estábamos derrotados circunstancialmente, pero en nosotros se había despertado la llamarada sagrada que nos llevaría a hacer la revolución bolivariana que hemos hecho para este siglo XXI. Nunca pensamos que el proyecto había terminado. Eran los primeros pasos, apenas, apenas eran los primeros pasos de una revolución que nació pariendo desde el vientre del dolor histórico de una revolución que más adelante consiguió, general Santiago Infante, los caminos de la transformación pacífica, democrática, electoral, impecable, ejemplar, como han sido y son los caminos de la revolución bolivariana del siglo XXI. Recientemente acabamos de vivir el evento electoral número 23 en 18 años. Hoy lo recordaba con el presidente de Haití que me visitó en el Palacio Presidencial de Milaflores. En 18 años no hay país alguno en el mundo entero que haya hecho 23 elecciones. Aprovechó la oportunidad para saludar de manera muy especial al gobernador electo por el pueblo del Estado de Aragua, Rodolfo Marcos Torres, general revolucionario. Récord de votación de Aragua. Lo felicito nuevamente, querido compañero y hermano general patriota. Y ahora vamos nosotros el 10 de diciembre a la elección número 24. Y esto tiene mucha importancia hoy porque el proyecto que llevaban a aquellos jóvenes del 27 de noviembre en su corazón era un proyecto constituyente, un proyecto democrático. Era un sueño de independencia, de soberanía. Era un proyecto antioligárquico porque era la oligarquía que le entregaba el país y sus riquezas al Fondo Monetario Internacional y al imperialismo. un país sumido en el 80% de pobreza, en el 45% de miseria, un país que había privatizado su educación, la salud, un pueblo que no tenía quien lo acompañara, quien lo protegiera, quien le diera la mano. 25 años han pasado y los sueños de entonces se han hecho realidad y lo hemos hecho realidad por la vía constituyente, por la vía democrática, por la vía constitucional, por la vía electoral, por la vía pacífica. y esa tiene que ser y seguir siendo el camino de nuestra revolución bonita, de nuestra revolución de independencia del siglo XXI, de nuestra revolución socialista, el camino de la soberanía popular, el camino de la unión cívico-militar. Yo me siento hoy feliz aquí, de pie, y le recordaba a Silvia, mi esposa, la primera combatiente, quien fue también protagonista en los barrios de Katy, allá en Caracas, hace 25 años de estos hechos. Le recordaba cuántas cosas han pasado en 25 años, cuántas cosas están por pasar en los años que están por venir. Estamos a las puertas de un año 2018 que estoy seguro va a ser un año de expansión de las fuerzas revolucionarias, de consolidación de la paz, de expansión de la esperanza nacional, de recuperación y superación de los problemas económicos. Estoy seguro que los pasos que ha marcado el pueblo venezolano este año, 2017, eligiendo una Asamblea Nacional constituyente plenipotenciaria, eligiendo nuevas autoridades regionales, gobernadores y gobernadoras, eligiendo los alcaldes y las alcaldesas de los 335 municipios del país el próximo 10 de diciembre, el próximo año, todos estos pasos que ha marcado el pueblo de paz, de soberanía, de voluntad nacional, se van a consolidar y vamos a tener un año 2018 de esperanza, de prosperidad y de victoria. Así estoy seguro. aquí está, miren, de pie, este muchacho que hace 25 años escuchaba la voz del comandante Chávez despertando la conciencia bolivariana que hace 25 años desde los barrios del Valle en Caracas soñaba con una patria, una patria que hoy sí tenemos. Así que me siento feliz de ver cómo los sueños se hacen realidad y me siento feliz de tener una aviación militar bolivariana que junto a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana siga siendo realidad los sueños de los gigantes de la historia. Autorizado General Santiago Infante. Adelante. Vista el trim rumbo al 2018 y a los años venideros en Revolución Bolivariana por la independencia la soberanía la democracia y la paz a la ISTIR de frente de la ISTIR Expresión Cívico-Militar Somos Venezuela en el marco de la celebración del 96º aniversario de la aviación militar bolivariana. Al rumor de Clarines Guerrero ocurre el blindado ocurre veloz con celoso dragones de acero que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria querida tuyo es mi cielo tuyo es mi sol patria, patria tuya es mi vida tuya es mi alma tuya es mi sol tiembla la tierra vibra el espacio cuando el blindado corre marcial con su concienda de amar a la patria y su esperanza de honrarla más paso, paso, paso al blindado nada en la lucha lo detendrá si haya la muerte gana la gloria y con la gloria la eternidad paso al blindado nadie pretenda cambiar su ruta de integridad porque ha curado porque ha curado vivir con honra y hasta ni muerto la perderá y en la patria paso al blindado nada en la lucha lo detendrá si haya la muerte gana la gloria y con la gloria la eternidad paso al blindado nadie pretenda cambiar su ruta de integridad porque ha curado vivir con honra y hasta ni muerto la perderá patria, patria, patria querida tuyo es mi cielo tuyo es mi sol patria, patria tuya es mi vida tuya es mi alma tuya es mi sol tiembla la tierra vibra el espacio cuando el blindado corre marcial con su consigna de amar a la patria y su esperanza de honrarla más paso, paso, paso al blindado nada en la lucha lo detendrá si haya la muerte gana la gloria y con la gloria la eternidad paso al blindado hoy de que hacen hoy ahí que sí a la gloria traigo suеня la gloria suena 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 bien demostración del sistema defensivo territorial Por nuestra derecha, tras el sonar del clarín de la patria, hemos podido apreciar la activación de una unidad de empleo operacional constituida por los pilotos, tripulantes, técnicos y milicianos quienes movidos por el ímpetu glorioso de defender la patria acuden a la puesta en práctica de un punto de despliegue y recobre operacional PRO con el sistema de alas rotatoria Estron 480 Bravo, pertenecientes al grupo de entrenamiento aéreo número 19 con la finalidad de realizar un encendido Caribe de rápida acción para luego proceder al despegue y realizar un sobrevuelo de reconocimiento del área de operaciones con la finalidad de proveer información vital para el desarrollo de las operaciones en un área determinada Al mando de esta aeronave se encuentra el ciudadano capitán Johan Fernández todo ello con el fin de contribuir en el proceso de la apreciación y consecuente planificación operacional donde surgen cuatro elementos fundamentales para el ente operativo intervenga a contrarrestar los diferentes amenazas que pongan en peligro la seguridad e integridad de la nación asimismo, el análisis de la misión, la emisión de la guía de planeamiento la formulación del concepto de la operación y el posicionamiento operacional ya analizada la misión, se define como lo que se va a hacer, cuándo y dónde, en función de un para qué además, se expresa la intención del cómo y las condiciones para su ejecución El alcance operacional será entonces, en este momento, la distancia compatible con la magnitud en los apoyos a las fuerzas de superficie para conquistar los puntos decisivos Esta distancia o capacidad está condicionada de manera tal de atacar al centro de gravedad enemiga y en las pausas operacionales planificadas o impuestas que permitan obtener y prevenir el momento culminante Los objetivos que se concretan en el propósito de la misión están definidos en el centro de gravedad alcance operacional y momento culminante Esto puede configurar a las fuerzas de reservas enemigas espacios geográficos que ofrezcan ventajas a la maniobra Una vez efectivo el despegue y en el aire, el helicóptero Estron 480 Bravo procede desde nuestra derecha, en sentido este a oeste, a realizar un pasaje a baja cota para hacer el reconocimiento respectivo del área de operaciones indicada en la orden de operaciones Cumpliendo el sueño del comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana al formar pilotos aviadores militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana bajo una misma doctrina, específicamente en la especialidad de ala rotatoria que se crea el grupo de entrenamiento aéreo número 19 fundado el 8 de mayo del año 2014 que arribó a tierras venezolanas el día 17 de septiembre del año 2015 y hasta la fecha han contribuido con tal loable misión mantener la unidad con la más elevada moral y el más alto nivel de alistamiento operativo para la formación de los pilotos aviadores militares de helicóptero en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana celebrar 97 años de la creación del componente aéreo es recordar una historia llena de sueños, heroísmo, retos, dificultades y triunfos durante más de nueve décadas las alas militares han surcado los cielos patrios con el esfuerzo y el empeño de los hombres y mujeres de Azul Pizarra desfile aéreo bajo el comando del ciudadano general de brigada Carlos Enrique Quijada Rojas comandante de la base aérea teniente Vicente Landaeta Gil ubicada en la crepuscular ciudad de Barquisimeto asistido por su jefe de estado mayor el ciudadano coronel Héctor Manuel Mora Pérez subdirector del centro de entrenamiento aéreo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por nuestra derecha de este a oeste desprendidos desde el empirio podemos observar enfrentada a una formación híbrida conformada por un avión Sukhoi 30MK2 del grupo aéreo de caza número 11 con su lema de unidad vencer o morir y tres aviones K8W del grupo aéreo de operaciones especiales número 15 especiales en la guerra y en la paz que despliegan libre y soberana la estela indeleble de nuestro sacrosanto tricolor nacional con sus ocho ínglitas soberanas que el 20 de noviembre pasado arribaron al bicentenario de su asignación como la octava provincia en Angostura como lo ideó el libertador Simón Bolívar para el inicio de esta maniobra de operaciones especiales se presenta ante ustedes una aeronave de reconocimiento vigilancia electrónica del grupo aéreo número 8 al mando del ciudadano coronel Eduardo Rivas Villapol esta aeronave toma una posición de altitud segura para establecer un patrón de vigilancia a fin de detectar con sus modernos equipos a bordo amenazas invisibles enfrentado sobre el eje de pasaje a nuestra derecha se presenta una formación en caja conformada por cuatro aviones AT-27 Tucano del grupo de entrenamiento aéreo número 14 el líder de la formación el ciudadano teniente coronel Marcos Vázquez Pérez comandante de la unidad y la particularidad que piloteando el segundo elemento se encuentra a bordo el mayor general Alfonso Javier Ortiz miembro y piloto instructor de la Reserva Activa Nacional Bolivariana los AT-27 Tucano ejecutan un rompimiento táctico por la derecha para ganar altura y establecer un patrón de encaramiento y ataque a aire-tierra sobre objetivos preestablecidos defendiendo, descendiendo y ascendiendo controladamente y de manera secuencial se presenta un helicóptero Cougar AS-532 del grupo de operaciones especiales número 10 vamos hasta donde otros no llegan es su lema de unidad ejecutando un vuelo rasante con maniobra regresiva para establecer una sombrilla aérea de manera simultánea un segundo helicóptero Cougar AS-532 se presenta en final por nuestra derecha tripulado por el ciudadano coronel Freddy Blanco Lozada comandante de la unidad y el ciudadano capitán Jimmy Estevez para realizar una maniobra de elementos de fuerzas especiales bajo la modalidad de soga rápida comandada por el ciudadano teniente coronel Ruperto Molina comandante del grupo de fuerzas especiales número 20 de la aviación militar bolivariana justo en secuencia una vez descendida la primera patrulla y salido el primer elemento de la formación táctica de Cougar un segundo helicóptero Cougar AS-532 de dicha unidad de operaciones especiales pilotado por el ciudadano mayor Jorge Mora y la ciudadana capitán Angélica María Figuera Cárdera primera capitán piloto de nave del sistema de ala rotatoria Cougar en América de habla hispanoparlante para descender en la modalidad soga rápida una segunda patrulla de elementos de fuerzas especiales las fuerzas de acciones especiales FAES representada en el grupo de fuerzas especiales número 20 de la aviación militar bolivariana presencia amenazante gran velocidad furtivo y discreto altamente eficiente y eficaz gran capacidad de observación resistencia y tenacidad notable cuando estalla el trueno ya es demasiado tarde para taparse los oídos queremos destacar que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana consta de multitud de especialidades en donde las más relacionadas al concepto de la guerra son de las operaciones especiales cuando la única y más indicada manera para penetrar en un territorio enemigo es una invasión de infantería desplegada desde el cielo a manera continua se presenta por nuestra derecha de manera simulada en esta ocasión una formación de fila india extendida arpía integrada por el sistema de ala rotatoria MI-17 de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en esta oportunidad con helicópteros del grupo de operaciones especiales número 17 con el liderazgo del ciudadano coronel Alexander Aria Rengifo comandante de la unidad los helicópteros del ejército bolivariano arma maestra de la Armada Bolivariana y de la Guardia Nacional Bolivariana que infinitamente es grande la historia de Venezuela hoy día celebrando el 97º aniversario de la aviación militar bolivariana y los 25 hacemos honor desplegando estas unidades dentro de este magno evento donde se celebra con orgullo patrio la libertad y la paz de Venezuela a continuación sobre el mismo eje de pasaje podemos apreciar de este a oeste de derecha a izquierda una formación en escalón plano izquierdo de tres helicópteros Estron 480 Bravo del grupo de entrenamiento aéreo número 19 su líder el ciudadano coronel José Criollo Mora comandante de la unidad bajo su lema disciplina y excelencia el grupo de entrenamiento aéreo número 19 está formado por dos escuadrones de vuelo y un escuadrón de mantenimiento el escuadrón de vuelo 191 momento en que el alumno o piloto comienza su formación como piloto aviador militar recibiendo la instrucción de maniobras básicas emergencias vuelo en áreas confinadas montaña y navegación estima el escuadrón de vuelo 192 le proporciona al alumno piloto las herramientas para tener el dominio total de la aeronave inician por nuestra derecha el pasaje de los sistemas de ala fija de entrenamiento de la fuerza armada nacional bolivariana en esta ocasión una formación escalón plano izquierdo de tres aviones diamante a 40 del grupo de entrenamiento aéreo número 18 el líder de la formación el ciudadano mayor Gustavo Humberto Rojas Uscategui jefe de operaciones de la unidad estas sofisticadas aeronaves de origen austriaco cuentan con un sistema de aviónica y navegación de última generación capacidad que será aprovechada para mejorar los programas de instrucción de manera tal que los pilotos y aviadores militares se formen con sentido revolucionario y socialista con su lema nuestro norte es el sur se presenta en formación escalón plano izquierdo los tucanes del grupo aéreo de transporte número 9 con tres aviones Cessna 206 liderizados por el ciudadano coronel edickson daza arroyo comandante de la unidad durante muchos años nuestra nación se vio marcada por la influencia extranjera la cual se radicó progresivamente en el interior de nuestras poblaciones indígenas siendo la realidad un factor importante en los cambios manteniendo así el alto espíritu de los hombres y mujeres de azul pizarra ante el pueblo indígena a continuación se presenta una formación en escalón de tres aviones diamond da 42 del grupo de entrenamiento aéreo número 18 bajo el liderato del ciudadano capitán alejandro javier barragán siendo su lema de los aguiluchos unidos venceremos además este distinguido grupo aéreo cuenta con pilotos e instructores en fase de clasificación de todos los componentes de la fuerza armada nacional bolivariana quienes comparten y imparten conocimientos del empleo de nueva doctrina en los pilotos de la fuerza armada nacional bolivariana liderado y comandado por hombres y mujeres dignos de la patria dignos de la libertad del sueño del padre bolívar continuando con la evolución del desfile aéreo se presenta una formación de aviones armaki sf260 del grupo de entrenamiento aéreo número 14 con su lema de unidad si no te vences vencerás el líder de la formación es el ciudadano capitán romero crespo juan antonio piloto instructor del sistema sf260 desde el primer vuelo realizado por el caudrón jetre hasta la llegada de los portentosos aviones sucoi 30 meca2 los venezolanos hemos sido testigos de los profundos cambios producidos en el seno de nuestro componente aéreo 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 a lo largo de las fructíferas décadas hemos visto la construcción y recuperación de bases aéreas en lugares estratégicos del país y la transformación de una patria libre y soberana representando los sistemas de transporte ejecutivo de la aviación militar bolivariana se presenta una formación líder de elemento conformada por dos aviones super king 200 y 350 respectivamente del grupo aéreo de transporte número 5 el líder de esta formación piloteando una de estas aeronaves es el ciudadano mayor Roger Hernández y los capitanes Bexy Machado Emiro Peña Concha y Johanna Contreras este importante grupo de transporte cumple con la gran misión de apoyar al soberano pueblo de manera altruista con los traslados aeromédicos a lo largo y ancho de nuestro país imponente cual titán mitológico hace su pasaje el glorioso avión C-130 Hércules del grupo aéreo de transporte número 6 los Pegasos bajo el comando del ciudadano general Alejandro Yustis Seija piloto de la aeronave quien junto a sus tripulantes el pasado mes de septiembre aterrizaron en Antigua para hacer una evacuación de dicha población azotada por el huracán Irma de igual forma se presenta una formación líder de elemento de dos aviones de transporte mediano militar Y-8 de este grupo aéreo de transporte los Pegasos cumplieron un papel muy importante logrando evacuar a 400 personas desde una pista no preparada el Hércules C-130 HB siglas 31-34 al mando de Coronel Justi Seija lograron esta hazaña heroica para la patria de Venezuela Tras el rugir de su lema de unidad superación inician el pasaje de los sistemas a reacción de la aviación militar bolivariana una formación en escalón de tres aviones K-8W del grupo aéreo de caza número 12 su líder es el ciudadano coronel Rafael Josué Ramírez Chiquito comandante de la unidad procediendo a hacer un rompimiento táctico ascendente por su derecha simulando un patrón de ataque aire-tierra con regresiva descendente por la derecha encarando a un blanco de interés con posible entrega de ordenanza simulada pudiendo empeñar para ello lanzacohetes de 275 milímetros y pox de cañones de 23 milímetros para posteriormente salir del área de maniobra con un viraje de 30 grados de nariz arriba y ascenso a máxima velocidad esta dignidad de combate del componente aéreo cuenta con aeronaves biplaza de entrenamiento básico multifuncional además de ser la sede del escuadrón escuela de combate número 35 las panteras su vestigio y el rugir de sus turbinas deja impreso de manera invulnerable en el cielo maracallero y sobre este patio de honor con quien comparte a diario sudores de patria y luchas constructivas en la digna y fructífera unión pueblo fuerza armada incolumes con la regia dignidad que da la experiencia se presentan hidalgos y haciendo honor a su lema de protectores y vengadores una formación en escalón de tres aviones F-16 su líder es el ciudadano coronel Alfredo Tancel Arrangel comandante del grupo aéreo de caza número 16 ejecutando de igual manera una maniobra de rompimiento táctico ascendente por la derecha estableciendo un patrón simulado de ataque aire-tierra que subió de otros establecidos para luego mirar por la derecha y encarar al blanco para una posible entrega de una amplia gama de ordenanza ejecutando vuelo rasante a máxima velocidad y salida con tonel ascendente junto a sus gregarios realizando el tercero de estos un lanzamiento previo de bengalas como tributo y saludo al pueblo congregado en este magno escenario con 35 años en servicio activo al servicio de la otrora fuerza aérea venezolana hoy aviación militar bolivariana se sienten más fortalecidas al calor de estos nuevos tiempos donde se afianza al soberano pueblo con un escudo libertario que jamás permitirá incursión alguna sobre esta tierra de gracia esta dignidad de combate ha participado en diferentes operaciones militares donde nuestro tricolor fue llevado en alto poniendo así el manifiesto de la presto operacional de manera simultánea tras el rompimiento del F-16 como colofón de este humilde desfile aéreo se presentan como máximos exponentes y punta de lanza de nuestra aviación de combate en formación en escalón tres aviones Sukhoi 30MK2 del grupo aéreo de casa número 13 libertador Simón Bolívar con su lema invencible e indestructible bajo el liderazgo del ciudadano coronel Royman Antonio Hernández Brisa y comandante de la unidad procediendo de igual manera a virar en rompimiento táctico ascendente por su derecha estableciendo un patrón simulado de ataque aire-tierra sobre objetivos específicos y virar en descenso por su derecha nuevamente encarando el blanco simulado para una posible entrega de ordenanzas y salir del área de maniobra en vuelo rasante y alta velocidad para virar 45 grados a su derecha con actitud de nariz positiva y ascender con un tonel sobre el eje secundado por sus gregarios cerrando el tercero de ellos con el lanzamiento de múltiples bengalas como saludo de júbilo y regocijo por nuestro 97º aniversario de la aviación militar bolivariana y el 25º aniversario de la rebelión cívico-militar del 27 de noviembre del año 1992 este imponente grupo aéreo de combate punta de lanza de nuestra visión militar bolivariana dice al mundo que está comprobado por un selecto grupo de hombres y mujeres que se desempeña día a día como pilotos y técnicos aves de paz y de progreso surcarán los cielos siempre azules de Venezuela y si la patria algún día presencia de negación y lealtad ustedes entenderán que somos los herederos del padre de la patria el libertador Simón Bolívar aviación militar bolivariana paladín del espacio soberano firmes a iscre chum es nuestra aviación militar bolivariana paladín del espacio soberano a continuación proyección audiovisual institucional con motivo al nonagésimo séptimo aniversario de la creación de la aviación militar bolivariana y vigésimo quinto aniversario de la rebelión cívico-militar del 27 de noviembre 1992 192 cuando sea grande quiero ser piloto de avión para acercar y defender los cielos de mi padre Venezuela cuando se habla de revolución bolivariana habrá que hablar siempre de la heroica fuerza aérea nacional de la heroica fuerza aérea bolivariana de sus hombres de sus mujeres de sus soldados la aviación militar bolivariana celebra con júbilo su 97 aniversario surcando el cielo patrio en la antesala de nuestro primer siglo de funcionamiento al servicio del estado venezolano somos evidencia y muestra fehaciente de evolución organizacional adaptación a los cambios nacionales regionales y globales a fin de mantener el lugar privilegiado en la historia contemporánea que nos ha permitido ser punta de lanza en tecnologías en apoyo al cumplimiento de nuestra misión además de ser un bastión fundamental como un arma estratégica en apoyo a los componentes hermanos en la defensa integral de la nación en este 97 aniversario la aviación militar bolivariana se ha planteado como objetivos históricos hacia su primer siglo de existencia proyectar el primer centenario de la aviación militar bolivariana su valor histórico su creación a la par de la aviación mundial lo cual la ha constituido como pionera en el continente americano evidenciar su participación en los hitos de la historia contemporánea venezolana en especial en el proceso revolucionario de nuestro país y resaltar la memoria del as venezolano Carlos Meyerbaldó en los 100 años de su primera victoria aérea en la primera guerra mundial quien luego de cumplir su servicio en la tierra natal de su padre a Alemania retornó a su madre patria Venezuela para entregar su vida en el ejercicio de su deber y su gran pasión el vuelo militar hoy más que nunca la aviación militar bolivariana se encuentra comprometida con los más caros y elevados objetivos fundamentales nacionales y políticas públicas que el gobierno bolivariano ha trazado como estrategia para la proyección generacional y satisfacción de las crecientes necesidades del pueblo a la luz a la luz del ideario de Bolívar Miranda Chávez en aras de alcanzar la autorrealización y la felicidad de todos los venezolanos así como el apoyo a países hermanos a donde nuestras alas solidarias han podido llevar ayuda sosiego y esperanza en momentos donde la naturaleza ha causado grandes afectaciones a miles de seres humanos somos un componente que siempre ha sido punta de lanza en tecnología a nivel regional y así estamos decididos a continuar con los pies en la tierra en nuestra realidad nacional e internacional actual pero con la mirada puesta allá en el firmamento en el espacio infinito que muy pronto estaremos conquistando aviación militar bolivariana paladín del espacio soberano aviación militar bolivariana fuerza armada nacional bolivariana unión cívico militar invocación y bendición por monseñor coronel Benito Adán Méndez Bracamonte obispo del ordinariato militar de Venezuela y bendición por el pastor de la aviación militar bolivariana general de división Alberto Enrique Rivas Peña atención en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén padre de bondad que inspiras todo lo que es justo y bueno en el hombre en el día en que celebramos el nonajésimo séptimo aniversario de la aviación militar bolivariana te pedimos por quienes integran este componente para que crezcan en conciencia de servicio y comprensión del elevado sentido de su vocación como paladines del espacio soberano concede señor que los hombres y mujeres de nuestra aviación militar al ritmo de las hélices alcen el vuelo magistral como hace 97 años y sin temores sepan trazar nuevas y espléndidas páginas de gloria como lo hicieran aquel 27 de noviembre de 1992 consustanciados con los valores eternos con los genuinos intereses de la patria con la libertad la paz y seguridad de nuestro pueblo asiste señor con tu infinita sabiduría a su comandante general a los integrantes del estado mayor oficiales generales comandantes de bases aéreas de grupos aéreos oficiales superiores subalternos tropas profesionales cadetes alumnos tropas alistadas y empleados de este componente concede también señor el descanso eterno a los que han ofrendado sus vidas en el cumplimiento del deber y a todos concédenos el amparo del manto de tu santísima madre que invocamos como nuestra señora de Loreto por jesucristo nuestro señor y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes sobre estas condecoraciones y sobre quienes las han de recibir a fin de que sean merecedores de nuevos beneficios y esta bendición permanezca para siempre amén espíritu santo te damos gracias por tu presencia buenas tardes que el señor les bendiga damos gracias al señor por permitirnos estar hoy en la academia militar de la aviación bolivariana en el acto central de los 97 años de la creación de la aviación militar bolivariana y 25 años de la rebelión cívico militar del 27 de noviembre de 1992 leemos la palabra en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo efesios 6 23 dice paz sea a los hermanos y amor y amor con fe de dios padre y del señor jesucristo son tiempos que nos conducen a la manifestación del amor de dios y a la paz en nuestra nación bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de dios oremos te damos gracias señor porque nos has permitido arribar a 97 años de la creación de la aviación militar bolivariana y 25 años del 27 de noviembre de 1992 años de trabajo de lucha de logros de sacrificio por llevar adelante nuestra institución te damos gracias señor por los hombres y mujeres militares y civiles cadetes alumnos tropa listada y reserva activa con que has conformado a nuestro componente capacitados dispuestos valientes perseverantes vencedores y llenos de amor por la nación te damos gracias señor por la vida de nuestro presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros y comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana y por su familia y que le siga dando sabiduría para llevar adelante los destinos de nuestra nación por la vida de nuestro general en jefe Vladimir Padrino López ministro del poder popular para la defensa y por su familia y que le siga dando sabiduría para llevar adelante los lineamientos estratégicos de nuestra fuerza armada nacional bolivariana por la vida de nuestro almirante en jefe Remigio Ceballos comandante estratégico operacional y por su familia y que le siga dando sabiduría para llevar adelante la operatividad de nuestra fuerza armada nacional bolivariana te damos gracias señor por la vida de nuestro mayor general Iván Hidalgo Terán comandante general de la aviación y a su familia y darle mucha sabiduría para que comande este estratégico componente que tú has tenido a bien entregarle en estos tiempos bendice cada condecoración y a los que van a ser honrados por el deber cumplido señor toma el control de este acto y cubre los cielos de ángeles paladines y te damos gracias a ti señor por tu amor y por tu misericordia a ti que eres merecedor de todo poder de toda gloria y de toda honra amén y amén para el que cree en Cristo todo lo es posible Dios le bendiga y les guarde a discre sin imposición de condecoraciones impone el señor Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en compañía de general en jefe Vladimir Padrino López vicepresidente sectorial de soberanía política seguridad y paz y ministro del poder popular para defensa el ciudadano mayor general Iván José Hidalgo Terán comandante general de la aviación militar bolivariana cruz de la aviación militar bolivariana en su primera clase recibe doctora Delci Eloína Rodríguez Gómez presidenta de la asamblea nacional constituyente la aviación militar bolivariana exalta con esta condecoración el gran trabajo que ha llevado a cabo la ciudadana doctora Delci Eloína Rodríguez Gómez presidenta de la asamblea nacional constituyente quien con sabia conducción dirige el poder originario de esta patria legado del comandante supremo y eterno Hugo Chávez máxima expresión de la voluntad de nuestro pueblo el cual a través del sufragio ha consolidado la paz en el territorio nacional recibe general en jefe Vladimir Padrino López vicepresidente sectorial de soberanía política seguridad y paz y ministro del poder popular para la defensa la aviación militar bolivariana reconoce la gran labor del ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López al otorgarle nuestra más alta condecoración por su desprendimiento apoyo entrega ejemplo y lealtad al pueblo venezolano condecoración legión al mérito aeronáutico en su primera clase recibe ciudadano almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana la aviación militar bolivariana resalta la importancia y la conducción acertada del ciudadano almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo al frente del comando estratégico operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana así como de sus palmarias nuestras de afecto apoyo camaradería y empatía con nuestro componente aéreo medalla 27 de noviembre en su única clase recibe ciudadano mayor general Sergio Rivero Marcano comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana y combatiente del 27 de noviembre de 1992 hoy el componente aéreo premia la trayectoria del mayor general Sergio Rivero Marcano su participación como combatiente el 27 de noviembre de 1992 y su excelente gestión al frente de la Guardia Nacional Bolivariana importante componente de nuestra FAM vital e imprescindible para el mantenimiento del orden interno y de la paz en nuestra república hoy la aviación militar bolivariana arriba a 97 años de creación volando junto al pueblo para garantizar la paz y el mantenimiento del orden en nuestra república medalla 27 de noviembre en su única clase al compatriota Freddy Bernal ministro del poder popular para la agricultura urbana y al doctor Carlos Lanz es importante significar que transcurría el año 1993 un día que de ese año quedaría asignado para la historia el comandante eterno Hugo Chávez recibía la visita del doctor Carlos Lanz en las rejas de la dignidad quien con su amplia experiencia como filósofo de la guerra le habló al líder revolucionario de la importancia de integrar al pueblo y a la fuerza armada en un solo bloque a lo que el comandante Chávez le dijo súmese y transformaría esta sugerencia en una magnífica estrategia que se ha traducido hasta estos tiempos en la principal arma de la revolución bolivariana el binomio indisoluble pueblo fuerza armada posteriormente el comandante Chávez tomaría un billete de 10 bolívares lo partió en dos entregándole una mitad al doctor Carlos Lanz pidiéndole que se dirigiera a Barquisimeto al encuentro con otro cuadro revolucionario quien no era otro que el actual ministro del poder popular para la agricultura urbana el comandante Freddy Bernal comandante del grupo Z comando especial táctico de apoyo una vez materializada aquella reunión efectuada en la clandestinidad el profesor Carlos Lanz pasaría a formar parte del estado mayor del movimiento bolivariano revolucionario 200 con este reconocimiento estos insignes cuadros de la revolución bolivariana al comandante Freddy Bernal y al doctor Carlos Lanz Rodríguez hoy la aviación militar bolivariana quiere resaltar la unión cívico-militar como arma fundamental para el triunfo definitivo de la revolución bolivariana hoy al mando del primer presidente chavista e hijo del comandante supremo y eterno nuestro líder Nicolás Maduro Moros hoy la aviación militar bolivariana arriba a 97 años de vuelo invicto garantizando el cielo patrio jamás serás doblegado por ningún poder extranjero garantizando la paz en cada uno de nuestros espacios y por supuesto hoy manteniendo a nuestros hombres y mujeres con una alta moral preservando el bien más preciado que hemos reconquistado luego de 200 años la independencia nacional la aviación militar bolivariana hoy 27 de noviembre de 1900 hoy 27 de noviembre como aquel 27 de noviembre de 1992 reconoce en la trayectoria de cada uno de nuestros condecorados el valor el arrojo el desprendimiento y el compromiso patrio otorgándoles la condecoración que cada uno ha recibido el día de hoy de manos de nuestro comandante en jefe presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro moros en estos históricos valles de aragua aviación militar bolivariana paladín del espacio soberano imposición de las condecoraciones medalla 27 de noviembre en su única clase legión al mérito aeronáutico en su tercera clase medalla teniente carlos meyer baldó en su única clase y barra espíritu militar recibe medalla 27 de noviembre en su única clase condecoración creada para conmemorar esta importante fecha que sería llamada por el comandante supremo la rebelión de los aviadores Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos el sol de venezuela nace en el exequivo nace en el exequivo mi general en jefe permiso hablar con usted mi comandante en jefe permiso para hablar con usted adelante permiso para recibir la condecoración que se nos ha otorgado como no adelante medalla 27 de noviembre en su única clase al ciudadano coronel Francisco Javier Artigas González oficial del grupo aéreo de caza número 16 quien ha laborado por 30 años ininterrumpidos al servicio de la patria en este importante grupo aéreo coadyuvando en el mantenimiento del sistema F-16 pese al inclemente bloqueo de fuerzas imperiales y gracias a su esfuerzo y de muchos compatriotas como él hoy los dragones aún mantienen surcando los cielos a esta imponente aeronave garantizando así nuestra paz y nuestra soberanía con decoración legión al mérito aeronáutico en su tercera clase recibe capitán julio capdevila camacho este oficial es condecorado por su valerosa actuación durante el plan república del 30 de julio de este año en las elecciones de la asamblea nacional constituyente cuando defendió del ataque de 300 terroristas las instalaciones de la alcaldía del municipio Crespo en la población de Duaca allá en el estado Lara preservando la integridad física de quienes allí laboraban y evitando la destrucción de estas instalaciones que serían factor importante para que ese 30 de julio se materializara la voluntad del pueblo con su poder constituyente a continuación medalla teniente Carlos Meyer Baldo en su única clase recibe sargento mayor de segunda César Eduardo Pérez este profesional es condecorado por ser integrante de la tripulación del grupo aéreo de operaciones especiales número 10 quienes se convirtieron en embajadores de la república bolivariana de Venezuela para extender una mano amiga cargada de amor solidaridad hacia los países hermanos del Caribe en donde miles de personas sufrieron los embates de la naturaleza la aviación militar bolivariana siempre surcando los cielos traspasando fronteras tendiendo la mano amiga a cada uno de los países hermanos que así lo requieran siguiendo el ejemplo de nuestros libertadores quienes traspasaron nuestras fronteras para llevar libertad a cada uno de los pueblos de Suramérica aviación militar bolivariana haciendo gala del humanismo de ese gran trabajo humanista que viene desarrollándose desde hace más de 20 años posterior a ese imponente 27 de noviembre de 1992 a continuación barra espíritu militar recibe el soldado Claudio Vázquez este valiente soldado es condecorado por su ejemplar actuación en el plan república de la asamblea nacional constituyente en el marco en este año 2017 defendiendo un centro de votación en la población de Aguada Grande municipio Urdaneta en el estado Lara durante el ataque de terroristas quienes pretendían destruir el centro de votación y el material electoral lo cual evitó con su ejemplar actuación meritosa actuación de este soldado del pueblo venezolano hombre con rostro de pueblo quien sin duda pues gracias a ese empeño al frente de esa operación pudieron llevar a cabo este importante la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos el sol de Venezuela sale por el exequivo nace en el exequivo mi comandante jefe permiso para retirarme a la de imposición de alas de piloto aviador militar hoy la aviación militar bolivariana en esta fecha tan significativa 27 de noviembre del año 2017 en su nojésimo séptimo aniversario también presenta ante la nación a estos nuevos jóvenes pilotos aviadores militares chávez vive independencia y patria socialista viviremos y venceremos el sol de Venezuela nace en el exequivo nace en el exequivo buenas tardes mi comandante en jefe buenas tardes permiso para hablar con usted adelante solicito su autorización para recibir las alas de peso que nos acreditan como pilotos aviadores militares de helicóptero autorizado sueño de nuestro comandante eterno Hugo Chávez el centro de entrenamiento aéreo de la fuerza armada nacional bolivariana gradúa al primer teniente José Julián Colina Figueroa del ejército bolivariano primer teniente José Luis Martínez Caldera del ejército bolivariano primer teniente Alejandro Antonio Rodríguez Marcano del ejército bolivariano públicas y sociales que allanaron el camino hacia la revolución bolivariana fue un grupo compuesto por civiles militantes en organizaciones revolucionarias y altos oficiales de la fuerza armada nacional el que hizo frente a los estragos causados por las políticas neoliberales de flexibilización económica ejecutada por la administración ADECA de aquellos tiempos el distrito capital fue epicentro de la rebelión que se extendió también a los estados Miranda teniente de fragata Adrián Alejandro Delgado Aponte de la armada bolivariana que hasta la fecha había sido sinónimo de la estabilidad democrática los partidos políticos y la fuerza armada nacional entre los protagonistas de la rebelión destacan nombres como los de contra almirante Hernán Gruber Odremann Luis Enrique Cabrera Aguirre Francisco Visconti Osorio y los partidos políticos bandera roja y tercer camino más allá de no haber logrado además su principal cometido los sucesos del 27 de noviembre de 1992 fueron el punto de inflexión que terminó de desvelar Oriana Cecilia Sinclair Rincones de la armada bolivariana que fueron acción democrática el comité de acción política electoral independiente COPE y muestra de esa degeneración fue la derrota electoral de Pérez en el año 1993 y su expulsión del partido que lo había acogido acción democrática paralelamente el candidato de COPE Osvaldo Álvarez Paz para que en el momento perdió las elecciones ante uno de sus ex ministros Rafael Caldera banderado además por el recién emergente primer teniente Jared Isaí Mora la Cruz de la aviación militar bolivariana de la república y líder de la primera insurrección contra el gobierno de Pérez el 4 de febrero de 1992 Hugo Rafael Chávez Frías ubicó los sucesos de noviembre dentro de la trilogía de acontecimientos que iniciaron el 27 de febrero de 1989 y que además partieron en dos la historia de Venezuela siguiendo el heroico ejemplo de nuestro pueblo aquel 27 de febrero de 1989 se comenzó a derrumbar los falsos templos de la injusticia y la corrupción primer teniente es Orlando Daniel Sánchez Gavidia de la aviación militar bolivariana quien además durante su formación mostró un gran espíritu de vuelo haciéndose merecedor también de esta distinción como los sucesos en noviembre pusieron en evidencia que la institución armada había dejado de ser un ente monolítico orientado a garantizar la estabilidad del sistema democrático para convertirse en garante del bienestar del pueblo primer teniente Néstor Luis Rosales Hernández quien durante su formación sobresalió por su gran eficiencia a la hora de las operaciones aéreas durante su formación como piloto aviador militar haciéndose de la distinción de eficiencia en vuelo de 1992 al 27 de noviembre de 1992 1614 combatientes en unión cívico-militar participan en los actos conmemorativos ya primer teniente Jorisbel Arianna Blanco Pereira la actividad del acto conmemorativo que se realiza en el patio el ala de pecho de piloto aviador militar es una tradición de nuestra aviación bolivariana en todas las especialidades en el caso del ala de pecho de piloto aviador está configurada en su anverso por el escudo de armas de la república en el centro de dos alas doradas compuestas cada una de estas por 20 plumas compactadas y dispuestas horizontalmente Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos el sol en Venezuela nace en el exequivo mi comandante en jefe permiso para retirarme adelante entrega de presentes institucionales al ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana de manos del alférez mayor Niervis Gregorio Araujo Ovalles acompañado de cuatro cadetes del curso general de nuestra academia militar de la aviación bolivariana Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos la fortuna ayuda a los audaces el sol de Venezuela nace en el exequivo nace en el exequivo leales siempre traidores nunca buenas tardes mi comandante en jefe buenas tardes permiso para hablar con usted muy bien le informo que con motivo a este año cumplirse el centenario de la primera derribo del avión que voló nuestro piloto Carlos Melle Valdó la aviación militar bolivariana tiene el honor de obsequiarle esta maqueta a un avión Fokker D7 cual posee una imagen de un perro aviante que simboliza el temor que él influía hacia sus enemigos el teniente Carlos Melle Valdó fue pionero de nuestra aviación militar bolivariana participó en la primera guerra mundial y alcanzó el estatus de haz de combate en la aviación de caza alemana también cabe destacar que este insigne personaje fue el único piloto venezolano que voló en el circo volante comandado por el capitán Mafer Fok Richtofen el famoso varón rojo también para los aviadores militares este insigne representa y nos influye nos motiva a cada día defender con más sentimiento patriótico el cielo venezolano y el espacio aéreo tal fecha como hoy mi comandante en jefe un 27 de noviembre del año 1933 muere pero deja su legado histórico su espíritu combativo su disciplina su caballerosidad su obediencia y su subordinación lo cual hoy tenemos presente y es la base de nuestra institución de esta fuerza armada nacional bolivariana que está cada día más viva que nunca mi comandante en jefe nos sentimos honorables hoy su presencia ante nosotros y ante Venezuela que su legado que sus palabras y que su amor entran como entra el río en sequivo a nuestra Venezuela muy bien extraordinarias palabras de el siempre claro pensamiento en nuestra juventud militar hay que forjar valores 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 en la patria la honestidad el compromiso profundo con nuestra historia los valores de la valentía del patriotismo de la defensa de la independencia y sobre los valores desarrollar un pensamiento claro pensamiento estratégico un pensamiento militar revolucionario y cuando yo los escucho a ustedes juventud militar de nuestra escuela de la aviación militar bolivariana veo que los sentimientos están claros son profundos que el pensamiento está claro y que la palabra va en coherencia con los sentimientos y el pensamiento y tiene la potencia de mil siglos porque cuando se es coherente entre el sentimiento el pensamiento y la palabra expresa esa coherencia uno es capaz de conquistar los cielos y aún los cielos serían pocos para nosotros así que te felicito y los felicito porque sé que se están forjando en valores compromiso absoluto disciplina y amor profundo esta revolución es para ustedes ustedes son los dueños del siglo XXI ustedes son los generales y las generalas del resto del siglo XXI y el siglo XXI tiene que brillar Venezuela tenemos que lograr la Venezuela potencia independiente que nadie se cuenta con ella estamos forjando eso estamos en batalla le tocará a ustedes contar cómo fue la batalla estos años y hacer brillar a nuestra patria con ese sentimiento recibo este regalo porque sé que lo hacen con sinceridad con mucho amor y lo recibo con sinceridad con agradecimiento y con mucho amor y les doy las gracias muchas gracias muchachos gracias amigo mantén jefe pesadito ¿verdad? a ver es muy hermoso muy simbólico significativo lo felicito Nacional Bolivariano Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros quien exhortó a los jóvenes Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos la fortuna ayuda a los gases el sol de Venezuela nace en el exequivo nace en el exequivo leales siempre traidores nunca mi comandante en jefe permiso para retirarme adelante a la vez vale decir que en el patio de honor de la Academia Militar de la Aviación se encuentra una réplica del Fokker D7 que fue un caza alemán diseñado en la Primera Guerra Mundial piloteado por nuestro piloto Carlos Meyer Baldo entrega del segundo presente institucional al ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el segundo presente consta de un cuadro al óleo de la fachada del edificio académico de la Academia Militar de la Aviación Bolivariana donde se plasma el reto académico además del propiamente militar que asumen nuestros jóvenes quienes sueñan con graduarse y estar en el crisol y semillero de los líderes audaces soy el autor de la obra esta obra me fue encomendada por la Fuerza Aérea para entregárselo personalmente a usted en su cumpleaños por un motivo de alguna fecha no se vio entregado hoy llegó el día glorioso hoy es el día especial gracias a Dios lo podemos entregar ¿cómo te llamas tú? firmo Eliso Sely mi nombre es Eliso Sely hace 40 años bueno hermoso puede ver pues la majestuosidad del edificio académico donde se forman los hombres del aire donde se preparan y las mujeres y las mujeres así es puede ver aquí en el pendón al libertador a su maestro con un mensaje más abajo al presidente Chávez con unidad 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 y su firma unidad y la victoria será nuestra muchas gracias deseo que cada vez que usted se ve el cuadro allá en el palacio donde lo va a colocar lo vea y recuerde tantas visitas que hace de trabajo aquí a la arma máster de la aviación gracias muchas gracias que Dios los bendiga que Dios me los bendiga amén y me los siga bendiciendo y me los llene de gloria presidente amén gracias muchas gracias y así damos un fuerte aplauso a nuestros compañeros y compañeras de armas que han recibido estas condecoraciones y estos presentes institucionales aviación militar bolivariana fuerza armada nacional bolivariana a continuación palabras el señor no mayor general Iván José Hidalgo Terán comandante general de la aviación militar bolivariana atención PIR ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente de la república bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana ciudadana doctora Silvia Flores de Maduro primera combatiente de la república bolivariana de Venezuela ciudadana diputada Delsi Rodríguez presidenta de la asamblea nacional constituyente y demás presidentas y presidentes de los poderes públicos del estado venezolano doctor Michael Moreno presidente del tribunal supremo de justicia doctor Manuel Galindo contralor general de la república doctor Alfredo Ruiz Angulo defensor del pueblo doctora Susana Barreiro defensoría república ciudadanos ministros y ministras integrantes del gabinete ejecutivo ciudadano general de división Rodolfo Marco torres gobernador gobernador del estado aragua y demás gobernadores y alcaldes autoridades civiles especialmente invitados a este acto ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López vicepresidente de soberanía política seguridad y paz y ministro del poder popular para la defensa y demás miembros del alto mando militar ampliado de la fuerza armada nacional bolivariana distinguidos invitados señoras y señores amigos todos bravo pueblo soberano y bolivariano de venezuela Jesús quien fue la luz del mundo no quiso dignidades ni coronas él llamaba a los hombres hermanos les enseñó la igualdad les predicó las virtudes civiles más republicanas y les mandó a ser libres y amar al prójimo como a sí mismos palabras expresadas por nuestro libertador Simón Bolívar en uno de tantos momentos de elevación espiritual y brillantez mental que nos llama a cultivar la virtud en todos los ámbitos y etapas de la vida y a ser ejemplo para esta y muchas generaciones y es así como hermanos sin distinción de ningún tipo como pueblo y fuerza armada nos encontramos en este patio de honor celebrando en este acto de tradición castrense el nonagésimo séptimo aniversario de la creación de la aviación militar bolivariana y el vigésimo quinto aniversario de la rebelión cívico-militar del 27 de noviembre de 1992 han transcurrido 97 años cuando en una mañana maracallera en 1920 se materializó un decreto que cinco firmas habían suscrito protocolarmente en un acta de 250 palabras se creaba lo que es hoy la aviación militar bolivariana y convertía Venezuela en pionera de la aviación en el continente americano hoy nos damos cita en esta hermosa academia para celebrar con júbilo el esfuerzo y entrega de los hombres y mujeres que hacen posible ya no el vuelo lento y majestuoso del caudron G3 sino el desplazamiento raudo veloz supersónico de los sistemas de armas que ahora opera nuestra aviación militar bolivariana día a día nuestro componente se fortalece en el contexto de las más avanzadas concepciones que tiene el uso de la aviación militar como soporte estructural del poder aéreo nacional para garantizar su plena soberanía amén de lo viable y útil que es para los fines últimos del desarrollo integral de la nación en concordancia con el pensamiento militar bolivariano su uso en el sistema defensivo territorial ante las nuevas y cambiantes amenazas que surgen el 27 de noviembre de acuerdo con el decreto número 7102 firmado por el por nuestro comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías en el año 2009 fue designado día de la aviación militar bolivariana en esa fecha 27 de noviembre de 1992 la otrora fuerza aérea venezolana marcaba un antes y un después en la historia del país al interpretar el sentir del pueblo venezolano marginado de los altos propósitos de justicia social en un gobierno que estaba al servicio de los intereses del imperio norteamericano de manera grosera y abierta lo cual había hecho la vida insostenible e insoportable aún más para todo aquel venezolano uniformado o no que tuviese un ápice de vergüenza y amor patrio ese día se registró uno de los empleos efectivos del medio aéreo en la historia del país evento que formó parte de una trilogía de acontecimientos que fueron y pusieron fin a la cuarta república y permitieron el inicio del proceso revolucionario este movimiento no fue un hecho aislado como muchos pretenden hacer ver para seguir engañando al pueblo venezolano y negando la génesis de todo lo que hoy tiene que ver con la revolución bolivariana fue la concreción de dos acontecimientos previos importantísimos para la vida de venezuela la rebelión civil del 27 de febrero de 1989 y la rebelión militar del 4 de febrero de 1992 lo cual decantó en esta rebelión cívico-militar del 27 de noviembre de 1992 que terminó con la decadente cuarta república y dio paso a la república bolivariana de venezuela el 27 de noviembre fue una rebelión inédita única en la historia de venezuela la otrora escuela de aviación militar tuvo como toque de diana la explosión producida por la ruptura de la barrera del sonido por dos aviones mirá 50 los bisoños cadetes hoy coroneles se preparaban para asistir a la última práctica del desfile aniversario de la aviación actividad que no se ejecutó obviamente a media mañana de ese día presenciaban con inocente emoción dentro de lo que cabía el primer combate real entre un F-16 y un AT-27 Tucano a escasos metros de altura sobre estas mismas instalaciones así como también los pasajes disparos y lanzamientos de los OV-10 Bronco Super Pumas y el silbido de proyectiles de fal muy cerca de ellos era su primera experiencia en combate queda evidenciado que el 27 de noviembre fue un día en el cual la fuerza aérea venezolana combatió aguerrida valiente y dignamente durante casi todo el día como nunca lo había hecho por eso se puede decir que el 27 de noviembre hubo un golpe aéreo por la dignidad la libertad y la vida del pueblo venezolano en un momento histórico como el actual cuando el estado venezolano y el sublime concepto de patria que lo sustenta se ven amenazados es cuando más se requieren patriotas al frente de las unidades e instituciones del estado a fin de evitar que los más elevados intereses nacionales se vean afectados irremediablemente esta tarea demanda una visión de andamiaje del jugador de ajedrez y no la visión horizontal de la ficha que es movida por él demanda de habilidades técnicas conceptuales y humanas que permitan mantenernos firmes ante los embates de los enemigos de la patria y no ser seducidos por infames vicios y sombríos ofrecimientos tenemos la necesidad imperiosa y apremiante de contar en nuestra institución armada de hombres y mujeres que conozcan el papel protagónico que jugamos todos y cada uno de nosotros en este momento de nuestra historia republicana activada está la oligarquía apátrida disociada que desde su perspectiva egocéntrica necia mezquina necrofílica sumida en un profundo odio por habersele tocado sus intereses contrarios al concepto de patria que hoy tenemos recordar al padre libertador Simón Bolívar todos los días de nuestra fecha es y debería ser por siempre una práctica obligatoria para todo venezolano y es que desgraciadamente para muchos Bolívar es un crisol donde confluyen dones y virtudes que se mantienen más vigentes que nunca ante quienes no pueden ni siquiera sostener sus miradas ni en una pintura mural o afiche de nuestro padre libertador por esa razón en un arrebato de locura y de odio trataron de desaparecer sus cuadros del palacio de Miraflores y de la asamblea nacional porque Bolívar es a la oligarquía vasalla lo que es un profeta para los demonios por ello emprendieron una campaña para borrar todo vestigio de su vida obra obra y recuerdos porque no comprenden que Bolívar al igual que Chávez no son ellos son sentimiento puro pueblo legado ideales y contra eso no hay nada que pueda destruirlo podrá morir el cuerpo físico del hombre pero no su ideales que viva Chávez carajo las fauces hambrientas de un imperio fallido y de sus lacayos aliados regionales no perdonan que dos gigantes visionarios como Bolívar y Chávez hayan emergido de las filas que hoy conformamos y por ende hemos heredado sus legados y sus enemigos naturales hoy por ser sus herederos enfrentamos a una disociada y enferma oposición que no cesa en su empeño de apoderarse de la patria la cual se ve asediada por nuevas amenazas que nunca se habían visto en nuestro país como el terrorismo vivido recientemente por más de 121 días producto de una injerencia de otros estados que han vivido a expensas de las bondades de nuestro país pero que gracias a la consolidación de nuestra asamblea nacional constituyente evento de profunda trascendencia política que recogió el sentir del pueblo venezolano y la consolidación de la paz que tanto necesitamos los venezolanos por eso nuestro reconocimiento a la doctora Delci Eloine Rodríguez y a toda la institución que ella preside felicitaciones doctora Venezuela habrá de avanzar al calor de la palabra sembrada por Cristo Bolívar y Chávez porque es en ese manantial donde radican las palpitaciones del sentimiento patrio y fuerza necesaria para la regeneración del pueblo venezolano necesitamos evolucionar con la revolución política en la medida que cambian los escenarios y amenazas de allí la acertada decisión de nuestro comandante en jefe de convocar una asamblea constituyente que blinde y proteja todos los avances de la revolución bolivariana y que por ninguna circunstancia se pierda y retrocedamos como sociedad antes de finalizar deseo reiterar el profundo agradecimiento a nuestro presidente constitucional comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana ciudadano Nicolás Maduro Moros a nuestro ministro del poder popular para la defensa general en jefe Vladimir Padrino López al estado mayor superior de la fuerza armada nacional y a todo el pueblo de Venezuela por su incondicional apoyo para la aviación militar bolivariana hoy más que nunca la aviación militar bolivariana se encuentra más comprometida con los objetivos nacionales fundamentales e intereses supremos para la supervivencia y proyección del estado venezolano comprometidos con la patria con el legado de nuestro libertador Simón Bolívar del comandante supremo y eterno Hugo Rafael Chávez Frías y con el pueblo soberano de Venezuela somos un componente que siempre ha sido punta de lanza en tecnología a nivel regional y así estamos decididos a continuar con los pies en la tierra en nuestra realidad nacional e internacional actual pero con la mirada puesta en el firmamento en el espacio infinito que muy pronto estamos y estaremos conquistando leales siempre traidores nunca mi comandante jefe agradecimientos profundos y especiales debo expresar a todo el personal militar y civil que integran la gran familia de la fuerza armada nacional bolivariana y a nuestros familiares y amigos mi más sincero respeto y admiración finalizo citando al poeta uruguayo Mario Benedetti quien expresó cuando los odios andan sueltos uno ama en defensa propia y es el sentimiento del amor el que debe guiar a todo cristiano a todo bolivariano a todo chavista a todo patriota resultaría incongruente buscar fines superiores de vida y de patria a través de la violencia como los factores terroristas pretenden hacer ver con la destrucción de calles vegetaciones urbanismos y avenidas es imposible pretender gobernar un país denigrando humillando hollando el honor de nuestra gloriosa fuerza armada nos corresponde levantarnos una y otra vez comprender el papel protagónico y vital que tiene la fuerza armada en la defensa integral de la nación sólo el amor nos permitirá vivir la vida de sacrificios a la que estamos todos llamados muchísimas gracias y muy buenas tardes atención ¡Atención! ¡Aiscre! ¡Cin! Higno de la aviación militar bolivariana letra de Gabriel Torres Pulgar y música de Carlos Bognen interpretado por el personal militar y no militar asistente a este acto bajo los acordes de la banda marcial de la aviación militar bolivariana bajo la dirección del sargento supervisor Álvaro González ¡Atención! ¡Cin! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aíscre! ¡Zum! Participación de haber concluido el acto Atención ¡Fir! ¡Al hombro! ¡Fir! La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el exequivo. Nace en el exequivo. Rumbo al centenario de la adhesión militar bolivariana. Leales siempre, traidores nunca. Mi comandante en jefe, le informo que el acto con motivo de la celebración del nonagésimo séptimo aniversario de la creación de la aviación militar bolivariana y vigésimo quinto aniversario de la gesta heroica rebelión cívico-militar del 27 de noviembre de 1992 ha concluido. Solicito su autorización para retirar la agrupación de parada una vez rendir los honores correspondientes. Muy bien, general. Felicidades, felicitaciones. Nuevamente, es un acto que muestra la verdad de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y de manera específica, la verdad de la moral, la verdad de la organización, de la disciplina, de la capacidad operativa de la aviación militar bolivariana. Ahí está nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, desplegada por todo el territorio, defendiendo la integridad, la paz y preparándose para defender con las armas de la república, si fuese necesario, la independencia y la integridad sagrada de nuestra amada Venezuela. Aquí está esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana y podemos decir que con un solo concepto estratégico, que con una visión de fuerza unida, tenemos una poderosa aviación militar bolivariana. Sigan así, expandiendo sus capacidades operativas, uniéndose cada vez más con el pueblo, uniéndose cada vez más con la milicia nacional bolivariana, como lo han demostrado hoy. Sigan así, cohesionándose cada vez más. General Hidalgo Terán, lo felicito por su discurso, contundente, claro, lleno de conceptos y lleno de sentimientos también. Sigamos así, General, Mayor General, Comandante General de la Aviación Militar Bolivariana. Ahora, sigamos con esa moral, con esa fuerza, que es la fuerza de los cadetes. Usted lleva la energía y la palabra cortante de un mayor general que lleva la fuerza original de los sagrados cadetes de nuestra aviación militar bolivariana. Siguen así, siguen al frente. Sigamos así. Yo le digo a Venezuela entera, querida patria, amado pueblo, debemos sentirnos orgullosos de tener una aviación militar bolivariana del siglo XXI. Gracias, Hugo Chávez, desde los tiempos históricos, gracias a ustedes, oficiales. Que viva la aviación militar bolivariana, que viva el 27 de noviembre de 1992, que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y digamos, con fuerza y con amor, independencia y patria socialista, hasta la victoria siempre. Autorizado, general, Santiago Infante y Triago. Adelante. Entendido, mi comandante general. Vista al fin. Honores a la bandera nacional. Vista a la bandera nacional. Atención presente en... ¡Oye! 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 Honores patrióticos, bolivariano, socialista y revolucionario. Con vista al estandarte del general en jefe Simón Bolívar, El Libertador. Atención presente en... ¡Oye! 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 ¡Aerro! ¡Aerro! Con vista al estandarte del General del Pueblo Soberano, General en Jefe Ezequiel Zamora, atención presente. ¡Aerro! 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 Con vista al estandarte del Comandante Supremo y Líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. ¡Atención presente! ¡Aerro! 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 Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. En la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, atención presente en... ¡Ay! ¡Al ombro! ¡Ay! Ha concluido el acto con formación del Callejón de Honor. Callejón de Honor Araís ¡Cur! ¡De frente! El 27º aniversario de la aviación militar Bolivariana y 25º aniversario de la 2ª rebelión militar del 27 de noviembre de 1992. En este momento se está haciendo la confirmación del pasillo donde, precisamente, un voluntario venezolano acompañado del gabinete ministerial, el alto mando militar y el pueblo se retira del patrío de honor de la aviación militar bolivariana en la ciudad de Maracay, en el estado de Aragua. Importante hacer referencia hoy 1.614 hombres y mujeres de los distintos componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana junto al pueblo en unión cívico-militar realizaron estos actos conmemorativos para hacer referencia a la jornada que marcó un hito a Venezuela el 27 de noviembre de 1992. ¡Gracias! 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 Retirada del ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El ciudadano mayor general Iván José Hidalgo Terán, comandante general de la aviación militar bolivariana, agradece al ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a las distinguidas autoridades civiles y militares, eclesiástica y en especial al pueblo de Venezuela, pueblo de Aragua y a todo el personal presente en este patio de honor de la Academia Militar de la Aviación Bolivariana su honorable presencia en este significativo acto de tradición castrense con motivo de la celebración del 96º aniversario de la creación de la aviación militar bolivariana. y el 25º aniversario de la rebelión cívico-militar de aquel 27 de noviembre de 1992 y le expresa los más sinceros agradecimientos de la patria del libertador Simón Bolívar y de nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Fría. Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos paladín del espacio soberano rumbo al centenario señoras y señoras y señores tengan todas y todos ustedes muy buenas noches ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patria chau 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 cielos chau chau Gracias por ver el video.